Oigan, el otro día me dieron atún en vez de croqueta Me muero, fue horrible Ay, estos gatos de hoy en día son la generación de cristal En mis tiempos, si había un ratón en la casa, nos lo comíamos Para salvar a la familia, o sea, triple mega Se mueren, el otro día había un ratón en mi casa Y mi dueña ¡Un ratón! Gato, haz algo Cómetelo o no sé ¿Comerme eso? ¿Estás loca? Me sufría de mi dieta Además, qué vintage comer ratón Yo me hubiera muerto Fuerte por lo que tuviste que pasar, amigo Ay, estos gatos ya no sirven para nada Calle ese viejo lesbiano Ay, mira, una luz